Hola a todos por allá, mi nombre es Ricardo Miguel Hernández y soy el autor de Developer, una obra fotográfica del 2012, realizada en el 2012, que son estas gasolineras olvidadas, obras desenfocadas, que recuerdan un poco la época, la fotografía a color de la época soviética, de estos papeles, como la marca Orbo, por ejemplo, que con el tiempo, con el paso de los años, salía su dominante magenta. Es una obra que se torna otra vez vigente, dado los grandes problemas que hay en mi país, económicos, políticos, sociales, dado estos momentos que el problema de la gasolina es fundamental, es muy precario, y entonces la obra vuelve a tomar cierta actualidad en estos momentos. Espero que sean fotos que les interese, que les guste, y que tengan un buen día.